Para los amantes de las mascotas, hoy en el postre les tenemos recomendaciones básicas para su cuidado y bienestar. Lo más importante, por ejemplo, inicialmente para las mascotas es llevar un adecuado proceso sanitario, que es inicialmente desparasitación, seguido de la vacunación. Es muy importante recordar el acompañamiento permanente a nuestras mascotas, pero más que ello saber que debemos cuidarlos, quererlos y velar por su bienestar y calidad de vida. Lo ideal es no suministrar a los animales alimentos que sean caseros, que sean alimentos cocinados con sal. Muchos alimentos como chocolate, como los frutos secos, uvas, muchos alimentos son súper tóxicos también para ellos, entonces no es debido darle alimentos que nosotros consumimos normalmente a los animales.